Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí Si el otro día os mostré en un post Lo que a mi parecer contendría la famosa caja misteriosa que Motorola Iba a mandar a la prensa hoy día 25 de febrero Entre las 3 y las 6 de la tarde Bien, hoy vamos a salir de dudas porque aquí está la famosa caja misteriosa de Motorola Una caja misteriosa que vamos a proceder en un bouncing Y creo que todos nos vamos a quedar un poco asombrados por las formas que tiene Motorola de hacer las cosas Unas formas algo diferente a lo que estamos acostumbrados Bien, vamos a sacar la cajita con cuidado Y vamos a ver que contiene esta caja misteriosa de Motorola Vamos a apartar la caja Y la vamos a poner aquí para que la veáis bien Y como podéis ver Aquí pone deslizar para comenzar Vamos a deslizar la caja Vamos a sacar esta caja tan currada que nos han mandado los amigos de Motorola Hola, y como podéis ver no es otra cosa más que el nuevo Moto E Bueno, el nuevo Moto E, vamos a ver lo que hay dentro Puede que sea una invitación para la prensa O mi alocada idea de unas gafas de realidad virtual para poder ver la presentación desde mi propia casa Ya que en el mail rezaba de que lo podríamos disfrutar donde quisiéramos y cuando quisiéramos Yo por ejemplo elijo disfrutarlo con vosotros Vamos a empezar abriendo la cajita Y me parece que ya lo estoy haciendo mal Vamos a seguir los pasos Empieza aquí Pues bueno, haremos caso Y vamos a empezar Vamos a abrir Y no vamos mal encaminados Cuando decimos que es la presentación oficial del nuevo Moto E Como veis, aquí tengo las credenciales Moto E, Francisco Ruiz, de Android 6 El pase de prensa para el unpacked del nuevo Motorola Moto E La presentación oficial del Motorola Moto E 4G Nueva generación del famoso Motorola E El rey de la gama baja Android Vamos a seguir con el siguiente paso Y vamos a voltear la caja Y vamos a abrir la cajita Como vemos, nos dan la bienvenida A una especie de recepción Como muchas que hemos podido ir a ver en ciertos eventos Donde se hacen presentaciones a lo grande de otros terminales Si bien Motorola ya por ejemplo cambió las formas en el IFA 14 Donde lejos de poner un stand en la propia feria de tecnología En el IFA 14 Motorola invitó a una selecta prensa Entre las cuales estábamos incluidos Android 6 Donde pudimos disfrutar de una presentación oficial En privado en la suite de un hotel Donde conocimos al Moto G en 2014 Y al Moto X en 2014 Bien, ahora la presentación parece ser Que la vamos a poder vivir desde nuestra propia casa Como veis aquí hay una recepción Donde podemos tomarnos un cafelito Un refresco, etcétera, etcétera Vamos a seguir con los siguientes pasos Vamos a abrir la caja Y como veis aquí tenemos el escenario Con el presidente de Motorola Mobility Rick Osterlof Aquí lo veis Voy a agarrar la cajita bien para que la podáis ver Vamos a poner esto aquí debajo Aquí veis Como está el presidente de Motorola Mobility Que es el que va a realizar esta presentación Que es el que va a realizar esta presentación Donde y cuando nosotros queramos Aquí vemos como está el público A modo de escenario Y bueno, ahora lo único que tendríamos que hacer Es sacar esta parte de la cajita Con cuidadito Con cuidadito Que no rompes nada Ya que se lo han currado tanto Sacamos aquí a Rick Osterlof El presidente de Motorola Mobility Que es el encargado de realizar la presentación Y como podéis ver en el interior de la caja Voy a frotarlo un poquito Tenemos el nuevo y esperado Motorola Moto E De segunda generación O bien llamado Motorola 4G Motorola Moto E 4G Motorola Moto E LTE O Motorola Moto E 2015 Un terminal Que dentro de unos días Cuando lo tenga bien probado Haremos una completa revieve Y el cual está realizado A imagen de semejanza Del Moto G 2014 Lógicamente un poquito más pequeño Si el Moto G 2014 es de 5 pulgadas Este es de 4,5 pulgadas Pero bueno, ya os digo Que una gran sorpresa Por parte de Motorola El realizar unas presentaciones Rompiendo todos los esquemas Vamos a apartar el terminal Y vamos a seguir Con la cajita Misteriosa Ya os digo Que es una pasada Vamos a darle La vuelta Y vamos a abrir Para ver que más incluye Aquí vemos que incluye Una carcasa Transparente Con Es un bumper Con carcasa trasera En color Gris Que más incluye También los incluyen Vamos a quitar Los libretos De instrucciones Del teléfono Nos incluye El cable de carga El cable USB Micro USB Nos incluye Un pendrive Con todas las imágenes Y herramientas necesarias Para la prensa Y nos incluye Dos bumpers De diferentes colores Uno en color Verde azulado Y otro de color Rojo Como veis Una presentación Algo diferente Este evento Presentación Unpacket 2015 Unpacket Motoe Una presentación De la cual Todos estáis siendo Partícipes Que es Una presentación Algo diferente Diferente Realizada En el momento Que queramos Y donde queramos Tal y como rezaba El mail Que nos mandó Hace ya una semanita Los amigos de Motorola Invitándonos A esta presentación Un tanto Diferente Como os digo Dentro de unos días Tendré realizado Una completa Revive Una completa Revive Tal y como solemos Hacer en Android 6 Donde os Comentaremos Las especificaciones Técnicas del terminal Y aparte de eso Pues lo Probaremos En el uso Del día a día O sea Rodando aplicaciones De las más comunes Que podamos utilizar Cada día Como Facebook Twitter Algún que otro Juego para Android E incluso Probaremos la cámara Y le haremos El clásico test De Antutu A ver que tal Resulta la puntuación En este nuevo Motorola Moto E 4G